¿Qué es lo que te quitas el miedo? Y por supuesto un compromiso personal porque es verdad que aunque tenéis el apoyo siempre, nunca estáis solos, eso es lo que también es muy importante que lo tengáis en cuenta porque muchas veces os sentís como que es que voy a estar yo solo haciéndolo, tenéis que tener siempre claro el concepto de que detrás siempre hay alguien, un profesional que os va a ayudar en todas las dudas que tengáis y que tenéis que hacer uso de él porque muchas veces no hacéis el uso necesario, que a lo mejor necesitáis. Y sobre todo eso, quitarse miedos y compromiso personal y saber que evidentemente requiere un esfuerzo personal pero que siempre vais a ser acompañados y que por la experiencia que ya tenemos de muchísimos años se puede y se saca unos resultados realmente muy buenos.